Nuestras muñecas Barbie también merecen un descanso, una mascarilla, slime relajante y un suave squishy. Aprende cómo hacer juguetes antiestrés en miniatura para Barbies en nuestro nuevo video. Jessica está jugando un juego en su teléfono y no le importa en absoluto su amiga. A Stephanie se le ocurre una manera de mantener a sus muñecas entretenidas. Ella les da un teléfono en miniatura con una funda para aliviar al estrés. Corta el exceso de un teléfono de juguete pequeño. Haz una funda de arcilla. Corta cubitos de esponjas de maquillaje y pégalos a la mini funda. Stephanie le da el teléfono con una funda blanda a su muñeca Barbie. ¡Wow! ¡Es tan satisfactorio tocarla! Incluso a la amiga de Barbie le gusta este accesorio. La funda suave es ideal para los dedos de muñeca de plástico. Jessica se da cuenta de la elegante funda del teléfono de Barbie. Ella también quiere un calmante para el estrés para su muñeca. Entonces Stephanie recuerda que ella tiene un mágico diario rosa de Barbie. Corta una cubierta de mini cuaderno de una hoja de espuma de color rosa con textura. Haz páginas a partir de una lámina de espuma blanca. Pégalos en un bloque. Corta un agujero rectangular en el interior. Coloca la cubierta. Pega la lámina al agujero. Pincha el bloque para adjuntar un cierre. Pasa una cuenta por un alambre delgado. Tuerce el final y corta el exceso. Pega el cierre en el agujero. Haz un corte en la cubierta para sujetar el cierre. Etiqueta el diario. Para la slime, colorea pegamento blanco con pintura acrílica perlada. Añada el bórax. Y ponla en el cuaderno. Jessica consigue el diario. ¡Vamos Barbie! ¡Mira adentro! La slime está oculta en las páginas del cuaderno. Es un gran calmante para el estrés para las muñecas y sus dueñas. Las chicas están cansadas de hacer su tarea. ¡Es tan aburrido! Preferiríamos jugar con nuestras muñecas. Stephanie se queja de la escuela con su amiga. ¡Tengo tanto trabajo! Mientras tanto, Barbie quiere animar a su dueña y saca una pequeña dona relajante. Corta una dona de espuma de memoria. Haz un agujero en el centro. Coloreala con pintura para goma. Añade glaseado brillante y espolvoreala con un poco de brillo. Las chicas notan el regalo de las muñecas. ¡Qué linda dona! Este pequeño squishy es perfecto para relajar tus dedos. Jessica también encuentra un dulce regalo. Es un pastel en miniatura con una sorpresa adentro. ¡Qué adorable! Corta una tapa de plástico con un cuchillo de uso general cal caliente. Exprime un poco de pegamento caliente en el papel aluminio. Presiona la tapa. Corta el pegamento para adaptarse al tamaño. Cubre la tapa con una mini tapa. Usa pegamento caliente para hacer glaseado de magdalenas en la tapa. Píntalo de rosa. Colorea la tapa como una magdalena. Coloca las cuentas y el brillo en la parte superior. Mezcla el pegamento blanco con pintura acrílica. Agrégale brillo. Añade el borax y mezcla slime. Póngala en la tapa. Las chicas están examinando la mini magdalena. Resulta que hay una slime brillante en ella. Ahora sí que es una sorpresa. Es un doble calmante para el estrés. Pero no somos codiciosas y les damos la slime y el squishy a nuestras muñecas. Ellas también deberían divertirse. Las chicas deciden organizar un día de spa para sus muñecas. Jessica envuelve a su muñeca en una cómoda bata suave. Corta una tira de una toalla suave. Cortala por la mitad. Pega cada tira en un rollo. Estas son las mangas. Dobla hacia arriba los bordes para hacer los puños. Pon la muñeca sobre la toalla. Marca las cizas. Recórtalas. Pon las mangas. Corta los bordes y pégalas dentro. Dobla y pega el borde de la toalla. Adjunta lentejuelas al cuello. Decora el patrón con lentejuelas y cuentas. Envuelve la cinta en zig-zag alrededor de la toalla como un cinturón. Barbie se ve hermosa con cualquier atuendo, incluso con una bata de baño. Ahora ella puede relajarse en paz y estar cómoda. Barbie necesita pantuflas para completar su look acogedor. Samantha hizo suaves pantuflas de corejito para ella. Corta dos pantuflas de espuma de memoria. Cúbrelas con pinturas para goma. Corta orejas largas de conejo de fieltro. Pégalas en la punta y dóblalas hacia abajo. Pinta una cara de conejito con un palillo. Estas pantuflas son el sueño mullito de toda fashionista. Son divertidas y cómodas. Pon las pantuflas en los pies cansados de Barbie. Los conejitos crean vibraciones cálidas y acogedoras. Ahora las muñecas tienen un nuevo tema para discutir. ¡Es el atuendo de Barbie! Jessica decide añadir una alfombra suave. Corta un círculo de rejilla de plástico siguiendo una plantilla de papel. Envuelve la lana alrededor de un tenedor. Átala en el medio. Sácala del tenedor. Corta la lana para obtener un pompón. Haz un montón de pompones de diferentes colores y pégalos a la rejilla. Esta alfombra se verá genial en cualquier habitación. Solo quieres hundir tus pies cansados en estos pompones lindos. Y la muñeca de Samantha se sienta en la alfombra en la postura del loto. Ella puede meditar un poco. Ahora sí que es una verdadera relajación. La Barbie de Jessica sigue a su amiga. Esta alfombra convirtió nuestra habitación en un estudio de yoga. ¡Nos falta un detalle! ¡Necesitamos velas de aromaterapia! Saca la mecha de una vela. Corta un pedazo de papel de aluminio. Cubre uno de los lados con arcilla. Hazlo rodar para que la lámina quede en el interior y cubre un extremo con arcilla. Vierte la vela perfumada derretida en el tubo. Ponle la mecha y llénalo. Forma arcilla en un recipiente redondo para una mini vela. Vierte cera aromática fundida y ponle una mecha. Saca las velas de los moldes cuando la cera se endurezca. Llena el recipiente metálico de la vela con pegamento caliente. Coloca tres tapas de cuentas. Añade un poco de arena como decoración. Pega las mini velas en los pasapasos. Añade las conchas y cuentas. Samantha coloca las velas en nuestro suave oasis de belleza y armonía. Ahora podemos relajarnos realmente. Respiren más profundo, Barbies, y respiren el aroma de las velas. Mantendrán su espíritu en alto. Una amiga viene a visitar a nuestras Barbies. ¿Qué tiene? Es un bolso de mano con lentejuelas para aliviar el estrés. Corta piezas de bolso de una hoja de espuma. Corta los lados de la tela de lentejuelas de doble cara. Pega y arma el bolso. Corta el exceso. Añade un mango de papel de espuma. Coloca la tela de lentejuelas en el bolso. Cubre el fondo. Las chicas están examinando el bolso. ¡Qué accesorio tan útil! Puedes calmar tus nervios mientras te mueves. ¡Es perfecto! Y a Jessica se le ocurrió un nuevo calmante para el estrés para su muñeca. Es una máscara facial con efecto slime. Añade pintura acrílica al pegamento blanco. Agrega brillo. Y añade el borax. Mezcla la slime. Cubre la pequeña caja rectangular con pintura acrílica. Agrega pedrería y un corazón brillante de papel de espuma en la tapa. Pon la slime dentro. Jessica juega con la slime por su cuenta. Luego se la da a Barbie. Estiramos la mascarilla y la aplicamos sobre la cara de la Barbie. ¡Qué divertido tratamiento facial! Así que esta es la clave para perfeccionar la piel de Barbie. Una máscara de slime que estira todas sus arrugas. Barbie tiene un dolor de cabeza. Es el momento perfecto para un masaje. Y un masajeador de cuero cabelludo ayudará. Corta las tiras de una botella de plástico. Dobla los extremos en ángulo y riza las tiras con unas tijeras. Pega los extremos doblados. Forma un masajeador de cuero cabelludo. Envuelve alambre alrededor. Cúbrelo con pintura acrílica. Forma extremos afilados y pinta las tiras plásticas de plateado. Pégale una decoración. La amiga le da a Barbie un masaje con su nueva herramienta. ¡Es tan satisfactorio! Barbie se siente descansada y refrescada de inmediato. Las chicas organizaron un día de spa tan agradable para sus muñecas. ¿Te gustaron nuestros calmantes para el estrés para las muñecas? Luego escribe en los comentarios qué harás para tu muñeca. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas. ¡Para muñecas en Troom Troom!